bendiga en esta noche amén damos gracias al Señor por cada uno de nosotros, amén ¿cuántos le dan gracias al Señor por su vida? yo hoy más que nunca tengo que darle gracias al Señor, amén no sé usted si está agradecido con Dios ¿cuántos agradecidos hay por este lado? y por acá ¿cuántos agradecidos con Dios hay? amén usted dirá ¿pero por qué el hermano está tan agradecido? porque todavía estoy a karma amén ¿cuántos están acá? amén y es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, amén es porque Jesucristo en esta noche nos ha traído a este lugar para enseñarnos de cómo era Él, amén ¿cuántos conocen cómo era Jesús? ¿será que Jesús era como nosotros? no no era como nosotros nosotros somos muy diferentes a Jesús, amén en esta noche póngase sobre sus pies y abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 14 Evangelio de Juan capítulo 13 capítulo 13 versículo 14 al 15, amén ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor amén evangelio de Juan capítulo 13 versículo 14 y 15, amén dos versículos vamos a leer en esta hora y leemos la palabra del Señor tal como está escrita honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu amén pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno Señor porque hoy comprendo que tú eres muy diferente a lo que yo pensaba Señor que tú eres muy diferente a como yo pensaba que tú eras y en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno porque tu misericordia aún no se han acortado para con nosotros Señor solamente te pido que tu palabra en esta hora sea de bendición que tu palabra Señor sea la que redargüe a la mente y los corazones de los hermanos de mi vida Señor porque hoy más que nunca yo sé y necesito de ti así como cada uno de mis hermanos que está en este lugar Señor a ti te damos toda la gloria a ti te damos toda la alabanza y toda la honra gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén puede sentarse en esta hora porque les dije al principio que Jesús era muy diferente a nosotros usted me dirá pero que quiere decir el hermano con que Jesús claro que Jesús era muy diferente a nosotros él primeramente era rey amén ¿cuántos saben que Jesús era un rey? amén rey de reyes ¿cuántos saben que Jesús era Señor de señores? amén ¿cuántos sabemos que Jesucristo era el Hijo de Dios? amén ¿cuántos sabemos eso? ¿cuántos sabemos que Jesús vino del cielo? de su gloria de su reino de un lugar maravilloso él vino a esta tierra amén ¿cuántos sabemos eso? todos lo sabemos todos lo sabemos pero en esta noche vamos a ver algo muy especial y muy grande que él tenía siendo rey siendo señor de señores nos enseñó a ser humildes amén usted dirá pero ¿qué quiere decir el hermano con esto? tengo una carga desde hace dos semanas esto es nuevo hermano así que si usted piensa que yo vengo a defender a alguien no vengo a defender a nadie yo únicamente vengo a poner la palabra de Dios ¿y sabe por qué? porque primeramente Jesús me enseñó a mí lo que él era verdaderamente que nada de lo que yo pensaba que él era estaba muy equivocado amén hay cosas que nosotros pensamos que estamos bien y no estamos bien hermano amén por un momento yo quise decir señor ¿por qué me carga de esta manera? después usted va a entender por qué le estoy diciendo esto todos sabemos que hubo un momento donde Jesús ya estaba para ser crucificado donde estuvo un momento con sus discípulos amén y y algo tan grande que Jesús hizo ese día fue enseñar a sus discípulos la humildad que un día nos llevará al cielo amén Jesús estaba pasando ese último día en una casa en Jerusalén usted se lo puede imaginar con sus discípulos comieron compartieron pero algo tan grande que Jesús enseña a sus discípulos es la humildad primeramente ahora nosotros como cristianos a veces pensamos que tenemos la humildad de Dios y a veces nos falta mucho yo pensaba que con predicar bonito yo estaba bien y usted lo piensa también yo pensaba que con venir a la iglesia a servir en todos los cultos yo estaba bien yo pensaba que con hacer un sermón y predicarlo acá y que la gente me escribiera en internet que lindo predicaste que bendición yo pensaba que estaba bien pero yo no estaba bien ¿sabe por qué? porque muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros amén Dios tiene que venir y decirlo así no vas para el cielo Jesús agarra una toalla se quita su vestido su túnica y se faja una toalla y ve a sus discípulos me imagino que sus discípulos al ver a Jesús ellos dijeron ¿pero qué está haciendo Jesús? ¿qué va a hacer el maestro? Jesús imagino que va a donde hay agua y agarra un recipiente con agua pero él siendo rey y señor no se lo dio a Pedro aquella toalla no le dio aquel recipiente de agua a Pedro ni a uno de sus discípulos él lo tomó tomó sus pies de sus discípulos los lavó usted leyó el versículo ¿verdad? lo leemos nuevamente por eso le dije Jesús no es como nosotros pues si yo el señor y maestro Jesús está reconociendo y le está diciendo a sus discípulos yo soy señor y maestro cuando Jesús dice yo soy señor y maestro también le está diciendo yo soy rey si usted estudia la Biblia no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que un rey se haya humillado a lavarle los pies a un criado y esto que es un rey terrenal amén pero Jesucristo si lo hizo dice Jesús estaba pasando la última noche de su vida en la tierra con sus discípulos en una casa en Jerusalén durante la cena Jesús se levantó pone sus prendas a un lado sus prendas de vestir exteriores o sea lo que él tenía puesto encima y se ata una toalla a la cintura y vierte agua en un recipiente y empieza a lavarle los pies a los discípulos y no solamente se los lavó sino que también con aquella toalla secó sus pies amén amén será que usted y yo hemos aprendido un poquito de esa humildad de Jesús usted se va a sorprender después con lo que le voy a decir amén por eso yo pensaba que convenir y muchos de los que están acá me van a disculpar pero voy a tener que decirlo muchos de los que estamos acá pensamos que con ser buenos predicadores con ser personas que servimos a Dios en este lugar pensamos que con hacer buenos sermones y predicarlos acá y maltratar a todos los hermanos estamos mostrando humildad hermanos no estamos mostrando humildad hace tres semanas dos semanas quizás hay algo que yo he estado fue terrible yo estoy dormido ¿cuántos creen que Dios revela cosas? amén si usted no cree que Dios revela es su problema quizás yo no debería estar en este lugar ahora Satanás muchas veces mete cosas y dice mira Dios no te quiere ahí pero Dios habla antes para que nosotros pongamos a cuenta amén en un sueño oigo un estruendo terrible no va a decir gloria a Dios porque no se lo recomiendo amén oigo un estruendo terrible en aquel sueño yo empiezo a verme hermano en una oscuridad tan terrible y mi alma empieza a gemir empiezo a sentir un dolor que nunca lo había sentido yo en mi mente cuando yo en aquel lugar yo decía pero si yo en la iglesia yo predicaba señor yo iba a la iglesia mi alma empieza a sentir un dolor y usted no se lo imagina de repente oigo una voz que me dicen y oigo voces y aquella voz me dice ahí hay predicadores también ahí hay personas que se enaltecieron en el altar por eso le digo hay que prender a ser humilde que no hermano cuando usted predica un mensaje que Dios le da que no se le sube el humo a la cabeza ¿sabe por qué? porque a veces nos empezamos a ver más que los demás yo me empecé a sentir en aquella oscuridad en aquel dolor hermano yo se lo he compartido a algunos hermanos y yo algunos me han dicho pero eso está tremendo y yo a solas he llorado y le he preguntado a Dios señor ¿por qué esto? no sé si usted ha tenido esa experiencia pero es algo tan terrible yo sentía que mi alma se adoloría mi alma me dolía sentí una agonía que nunca la he sentido de repente oigo una voz y me dice hay donde tú vas también hay predicadores que predicaron mi palabra ganaron muchas almas pero ellos pensaban que con predicar era suficiente pero mi pregunta es ¿por qué ellos están ahí? eran orgullosos eran vanagloriosos veían mal aquel humilde que estaba en la silla veían de menos aquel hermano hay muchos que pasaban y ni siquiera volteaban a ver a su hermano y aquí discúlpeme pero aquí hay muchos que se suben acá y el orgullo les ha invadido el corazón y sabe yo en esta noche tengo que decirlo usted piensa que con maltratar a su hermano usted va a ganar el cielo no yo pensaba que con exhortar duro a los hermanos y decirle que se iban al infierno estaba yo haciendo la voluntad de Dios pero Dios me mostró que el que estaba yendo a ese lugar era yo así que no se vanagloria usted que predique en este lugar y Dios me decía hay predicadores y no voy a decir nombres porque no es no se puede acá no quiero herir a nadie no es lícito que esté en ese lugar ¿sabe por qué? porque son orgullosos porque hay hermanos en la iglesia que se les ve como que no valieran nada yo le pregunto por eso le dije en esta noche ¿será que somos nosotros como Jesús? Jesús era rey Jesús era señor pero él se humilló por nosotros él dio su vida por nosotros él le enseñó a su discípulo la humildad verdadera pero nosotros muchas veces decimos yo soy humilde yo soy humilde cuando decimos yo ¿cuántos van para el cielo? muchas veces decimos que vamos para el cielo pero en nuestro cazón hay orgullo hay vanagloria nos creemos más que los demás cuando nosotros por misericordia de Dios estamos en este lugar usted y yo no estamos acá porque valemos no es porque Dios tuvo misericordia de nosotros solamente Dios y yo saben lo que yo he sentido estos días muchos me han visto reír pero señor le digo ayúdame es terrible encontrarse en un lugar así pero eso no fue hermano lo único de repente si usted lo quiere creer créalo Dios sabe que no estoy mintiendo de repente estando yo en aquel túnel no le voy a decir que yo vi la llama yo oía gritos oía lamentos oía a aquella gente que se adoloría que gritaba y predicadores aquellos me dicen ahí están muchos que tú oíste predicar que predicaban bonito que ganaron muchas personas para Cristo es cierto pero el orgullo hermano a veces pensamos que estamos bien a veces pensamos no usted usted dirá pero si yo me guardo para Dios yo no hago esto pero en su corazón hay que examinarnos si hay orgullo si hay vanagloria amén si hay rencilla si hay rencor si hay egoísmo porque el egoísmo no lo va a llevar al cielo porque muchas veces usted y yo hemos sido egoístas verdad que sí muchas veces hemos sido orgullosos y hemos tenido todo esto vanaglorioso usted dirá pero es que yo soy el hermano Edwin a mí me tienen que respetar hermano discúlpeme pero hoy hoy aprendí a qué es ser humilde de repente me pusieron como lo terrible que me pusieron una pantalla pero no me sacaban de aquel lugar yo quería salir de aquel lugar pero no me sacaban de ahí y pude ver cosas hermosas gente maravillosa que cantaban a Dios y sabe que me decía aquella voz este es el lugar que yo tenía para ti este era el lugar que yo tenía para ti y de repente yo en mi mente decía pero dónde están los hermanos de la iglesia que predicaban aquellos que iban a la calle aquellos que decían que se exaltaban ¿a dónde están? no había nadie ahí ¿sabe por qué? porque me dijo el predicar no va a salvar a nadie usted puede decalillarse usted puede hacer lo que quiera puede gritar a las personas pero si usted es un orgulloso un banalorosio no va para el cielo usted que ha menospreciado a los hermanos usted ha menospreciado a sus hermanos muchas veces y no me lo niegue usted ha hecho excepción de personas y ha visto a los demás de menos usted lo ha hecho solo porque predica solo porque hace esto y aquel hermano humilde que usted ve en la silla es el que estaba allá porque yo no estaba ahí yo no estaba ahí ¿sabe? y aquello me decía aquí solo van a venir aquellos humildes aquellos que ustedes veían de menos solo esos van a entrar acá ante Dios no valen los sacos ni las corbatas ante Dios no valen lo intelectual que usted sea ante Dios no vale que usted venga y haga un mensaje y diga hoy mi hermano me la va a pagar aquel que lo voy haciendo esto lo voy a matar lo voy a herir lo voy a apuñalar Dios no ha venido a apuñalar a nadie Dios ha venido a restaurar Dios no ha venido a matar a nadie si Dios hubiese querido matarnos a usted y a mí ya no me hubiese matado hace tiempo pero él no vino a eso siendo rey se humilló hasta lo sumo hasta lo más bajo y nosotros ¿por qué somos así? y no digo usted digo nosotros porque Dios primeramente comenzó conmigo me dice a este lugar solo van a entrar aquellos que ustedes lo veían de menos aquel que ni siquiera pasaba al frente ni tenía ningún privilegio pero esa era humilde ese me amaba de corazón ese no rechazaba a los hermanos y a él lo rechazaron muchas veces y él estaba ahí solo eso van a estar en este lugar el humilde de corazón y el altivo el orgulloso el vanaglorioso no estaban en aquel lugar yo en mi mente decía en aquel en aquel dolor ¿a dónde? ¿por qué yo estoy yendo a este lugar? si usted hermano a veces Dios nos muestra cosas para que nosotros veamos cómo estamos mi hermana cantaba cantar por cantar usted puede venir y puede cantar todo lo que quiera pero el cantar tampoco lo va a salvar el cantar tampoco usted puede cantar puede ser la voz más bonita de este lugar pero eso tampoco lo va a salvar ahora entiende quiénes se salvarán me decía si tú hubieses sido humilde tú hubieras entrado a este lugar cuando yo desperté yo di gracias a Dios que que era un sueño hermano no se ría porque esto no es un juego o crees que Dios es chiste usted cree que que Dios es un payaso para que nos reamos y entonces usted por qué viene a hacer cosas a la iglesia que no van conforme a la voluntad de Dios yo le cuento esto para que examinemos nuestra vida porque a veces le decimos amén a todo y no sabemos lo que estamos haciendo yo a veces oigo decir amén a los hermanos y yo digo será que el hermano está consciente de lo que está diciendo de lo que está afirmando Jesús les explica a sus discípulos saben lo que les he hecho Jesús les dice si ustedes saben lo que yo he hecho imagino que sus discípulos agacharon su cabeza porque en ese momento también Jesucristo sabía que había orgullo entre ellos amén así me tocó a mí agachar mi cabeza en ese sueño algunos me han visto reír me han visto algo me han visto preocupado no es fácil hermano usted predicador que predica acá tenga cuidado yo el que estaba allá no quería subir acá tenía miedo tenía miedo yo le digo señor señora ayúdame porque yo yo no quiero ir a ese lugar donde yo estaba viviendo es terrible era un sueño pero fue tan real porque yo creo que Dios es real amén Dios cuando le da algo a usted se lo va a hacer sentir como que lo está viviendo amén yo voy a proponerle algo a todos los que predican acá si usted siente que hay orgullo en su vida si hay vanagloria no suba a este lugar no suba a este lugar si usted piensa que se está haciendo se está sintiendo grande no suba a este lugar ¿sabe por qué? porque me lo van a humillar yo me sentí humillado en ese sueño hermano me sentía desilusionado triste yo decía ¿a dónde está todo lo lo que yo fui a la iglesia hice esto lo que me sacrificé para salvarme y no me salvé así que cuando usted va a dar a hacer algo hermano piénselo antes amén seguimos amén ahí cerquita en el capítulo 13 donde estamos amén 13 versículo 3 ahí cerquita puede leerlo en esta noche hermano yo siento algo 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 grande en este lugar Dios nos quiere humillar a todos y tarde o temprano usted va a enfrentarse con Dios amén hace bueno yo conocí al Señor desde que casi desde niño y siempre me decían y aún hay personas que me escriben y me dicen siempre oramos por tu ministerio ¿de qué sirve un ministerio si no vas a ir al cielo hermano? ellos dicen oramos para que Dios te bendiga y creemos que Dios va a hacer algo en tu vida pero yo ya no quiero un ministerio yo quiero ir al cielo porque muchas veces yo soy gay y usted también lo ha hecho no me diga que no usted ser un predicador reconocido ¿de qué me sirve ser reconocido si no voy al cielo? amén ¿de qué le sirve al hombre tener fama? ¿de qué le sirve al hombre que lo aplaudan al hombre que lo exalten si no va a ir al cielo? amén ahora yo digo vale más la humildad vale más ser rechazado que ser exaltado en la tierra porque a usted hermano le pueden tirar flores lo pueden exaltar todo lo que quieran y a quien no le gusta que le digan cosas buenas ¿verdad? yo sé que usted cuando le han dicho hermano ¿qué mensaje predicaste? usted se ha sentido con el cuello grande amén usted se ha sentido es que dice es que a mí Dios me usa si es que Dios tiene misericordia de nosotros hermano y usted dice no es que es que yo estudio es que yo soy preparado es que yo soy intelectual es que mi ministerio va para arriba pero ¿de qué me sirve? ¿de qué le sirve a usted tener un ministerio? si el día ha llegado el ministerio no lo va a salvar ¿de qué le sirve tocar cantar? ¿de qué le sirve si el día ha llegado una cosa poquita lo va a llevar al infierno? ¿amén? por eso al principio les dije Jesús no es como nosotros Jesús nunca menospreció aquel que necesitaba de él ¿amén? pero se ha preguntado usted ¿cuántas veces ha despreciado a su hermano usted? ¿verdad que sí? ¿cuántas veces aquel hermano como es humilde como no se viste como usted usted dice ese hermano no está a mi altura yo muchas veces le he preguntado a Dios Señor ¿por qué no me ha dado ciertas cosas que a otros les ha dado? yo ya entiendo si me la hubiera dado antes que sea yo fuera orgulloso ¿amén? vanaglorioso yo en esta noche yo puedo presumirle a usted puedo presumirle muchas cosas pero a Dios no le puedo presumir nada amén usted a mí me puede presumir muchas cosas y puede decir puede presumirme todo lo que quiera pero nuestro orgullo ¿a dónde quedará el día que nos encontremos con Dios? esa noche cuando yo me levanté por la mañana hermano he estado con mis ojos abiertos yo sentía que mi alma me dolía y usted dirá ¿será que el hermano no está diciendo la verdad? hermano si Dios trató conmigo así es por algo ¿amén? me hubiese gustado que Dios lo hiciera con usted mejor así no tuviera esta carga yo en mi vida ¿sabe por qué? porque hoy tengo que ver en qué le estoy fallando a Dios si esta hermana me dijo pregúntale a Dios si tú estás fallando en algo y yo he dicho Señor ¿en qué te estoy fallando? ¿será que soy orgulloso? yo me he puesto a preguntarle a Dios ¿será que soy vanaglorioso Señor? ¿qué te estoy fallando? ¿será que usted le ha preguntado a Dios en qué le está fallando alguna vez? ¿será que usted le ha preguntado a Dios ¿qué es lo que usted necesita cambiar? ¿será que le ha preguntado? ¿sabe? lo más triste ahí van a estar todos los predicadores negociantes también amén que vienen a negociar con el Evangelio ahí van a estar todos aquellos que no van a predicar un mensaje si no se van a llevar una ganancia de la iglesia es terrible hermano a veces nosotros vemos las personas y nos gusten como predica ese hermano y que bendición que el hermano predique así pero no sabemos su vida como es porque hoy en día cualquiera viene a subirse al ministerio y dice que es un siervo de Dios hoy en día cualquiera se pone un saco y una corbata y dice yo soy evangelista yo soy pastor hoy cualquiera dice yo soy profeta soy apóstol hoy cualquiera hijo del diablo está diciendo eso y se suben a saltar y lo más tremendo que nosotros estamos creyendo en ellos y por creer en ellos también nosotros estamos yendo a ese lugar amén estamos siendo arrastrados por ellos gente soberbia hermano yo veo predicadores que vienen acá que solo saludan no saludan a los hermanos pasan enfrente de ellos como que ellos fueran los reyes si el único rey se llama Jesucristo y a mí no me interesa no me gusta que me saluden tampoco yo me alegro que me salude usted porque usted si es mi hermano usted si es de verdaderamente mi hermano aquel que viene de afuera yo no lo conozco si Dios no lo conoce tampoco yo lo voy a conocer preguntemos en que estamos fallando porque ahora cualquiera agarra agarra una biblia y negocia con el evangelio de Cristo y aquello me decía que muchos negociamos del altar yo no sé si usted negocia en el altar amén si Dios lo va a bendecir a uno Dios lo va a bendecir de una manera como él quiere amén pero a veces venimos y agarramos ganancias deshonestas todos ellos estaban en ese lugar todo aquel deshonesto todos los ladrones todos estaban ahí porque hay predicadores que vienen a robar a los altares también me disculpa pero yo los conozco y usted también vienen a robar al altar y esos estaban ahí roban sin tener una pistola en la mano pero nosotros somos los culpables amén verdad que nosotros somos los culpables yo le he dicho al Señor Señor cuando me manden otro texto que oran por mi ministerio les voy a decir oren por mi salvación si tú das algo Dios que sea tu voluntad pero quiero mejor salvarme amén hermano usted quiere ser reconocido usted quiere que cuando lo vean y digan ahí va aquel predicador que vemos en la televisión aquel predicador que me gusta como predica aquel predicador que va a muchos lugares y las multitudes lo siguen usted quiere ser de esos yo quería ser de esos yo desde niño soñaba pararme en las multitudes y predicar y ser reconocido salir por todas partes pero hoy ya no quiero ¿sabe por qué? porque me bajaron las alas y muchos de los que están acá quisieran ser y que bueno pero para mi ya no lo es no sabemos si más adelante me haga orgulloso me haga vanaglorioso porque eso es lo que pasa hermano Dios bendice a los hombres y que pasa en el camino se olvidan de aquel que los levantó se olvidan de aquel que los tomó cuando no valía nada amén de aquel que metió su mano santa en el lodo cenagoso y los sacó se olvidan de ellos y se creen los reyes y señores de la tierra se creen los que mandan más se creen los que son los superhombres los que lo pueden todo cuando son simples hombres inmundos amén usted que estaba soñando con con que quiera grabar un disco para que lo oigan pídale a Dios que lo salve primero y después si Dios se lo da pues hágalo usted que dice yo quiero que la gente me vea cantar no no hermano dígale al Señor yo quiero ir al cielo primeramente que mi salvación esté segura porque que le sirve al hombre que cante todo que venda disco o los puede regalar siquiera pero su vida espiritual está llena de orgullo y de vanagloria no va para el cielo amén cuando haya humildad en nosotros vamos a ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida cuando haya sinceridad en nosotros vamos a ver a Dios en nuestra vida discúlpeme porque yo he visto hermanos que ya no tocan el suelo amén yo he visto hermanos hermanos que que ya ni saludan a los hermanos y si los saludan solo dan la punta del dedo amén que es eso es humildad yo he visto hermanos que pasan al frente de uno y casi como que no lo conocen y si lo voltean a ver lo ven mal a uno amén será que eso es humildad será que es amor de Dios eso y esto es para con todos hermanos no es que yo hoy no voy a saludar a nadie porque hoy me toca predicar voy a estar ahí que me vean todos en internet y que me reconozcan que lindo amén y será que Dios nos ve bien ay dice Dios te estás desviando te estás desviando no es que dicen algunos es que yo nací en este país por eso yo soy más que otro usted no es nadie discúlpeme usted no es nadie me disculpa usted es menos que otros sabe no es que yo ya me preparé que dele gracias a Dios porque Dios se lo ha permitido pero usted no es nada más que nadie porque yo pensaba que era más que usted fíjese yo pensaba que era más que usted sí pero me humillaron yo muchas veces pensé quizás yo predico mejor que los que predican los otros hermanos pero me humillaron y me pongo primeramente por ejemplo amén porque fácil venir a señalar a los demás y cuando nuestra vida está torcida amén porque yo le puedo decir hermano usted va para el infierno usted va para allá y mi vida yo le puedo decir hermano usted está está bien mal usted está haciendo cosas que a Dios no agradan y mi vida será que soy humilde será que soy sincero con Dios y con ustedes porque la sinceridad vale mucho hermano usted puede acompañarme en filipenses 2.8 amén dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿de quién hablaba el apóstol Pablo? ¿de quién estaba hablando el apóstol Pablo ahí? de Jesucristo y dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando dice se humilló ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese dado otro sentido a la palabra nos hubiera enseñado otra cosa pero Él nunca nos enseñó a exaltarnos a ver al demás de menos a los demás a ser vanagloriosos a ser orgullosos ¿verdad que no? a ser humildes ¿amén? ahora yo le pregunto en esta noche ¿a dónde van los humildes? yo creo que Dios le tocó su orgullo en esta en esta hora ¿a dónde van los humildes? al cielo ¿será que basta hermano solamente con con tener apariencia una apariencia física elegante porque muchos dicen no está en una buena apariencia Dios no ve las apariencias hermano amén usted que se ve mejor que otros Dios no ve las apariencias Dios ve los corazones Dios ve los corazones amén porque para Dios toditos somos iguales porque para ¿sabe? porque para Dios no hay condición las condiciones las hacemos nosotros tanto tienes tanto vales ¿qué hubiese pasado si Jesucristo hubiera dicho si no tienes dinero no vales nada ¿qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese venido solo a los reyes de la tierra a los aquellos doctores de la ley aquellos estudiados de la palabra ¿a dónde estaríamos nosotros? pero el vino por lo vil del mundo y eso es lo que muchas veces no entendemos que antes no valíamos nada antes usted era borracho antes usted era alcohólico antes usted drogadicto estaba tirado en el fango y ahora ¿por qué es orgulloso? antes no tenía nada ni dormía en la calle antes dormía en un sofá en una sala hoy tiene su cuarto bien bonito tiene su carro alguno amén y hoy ¿por qué se siente orgulloso? amén amén no antes no tenía ni a dónde vivir hoy tiene su casa pero es orgulloso y ve de menos al que no tiene ¿sabes cómo nos llama Jesucristo a los que somos así? ¿cómo? tienen miedo decirlo amén hipócritas amén es dura es dura la palabra de Dios hermano pero cuando Dios trata con uno y sabe cuál va a ser mi oración señor no me cargues únicamente a mí cárgalos a los hermanos también no me cargues con esto que me han dado cárgalos revelatela a ellos también que si no son humildes no van para el cielo amén porque yo se lo puedo decir a usted pero si usted me cree es su problema y si no me cree pues que Dios trate con usted mejor amén porque es mejor que Dios trate con nosotros hermano porque cuando Dios trata con nosotros entonces vemos la cosa seria amén así que cada vez que usted sienta que el orgullo se le está subiendo que se crea el súper acuérdese de este sueño donde iban los vanagloriosos acuérdese a donde iba a donde iba yo en aquel sueño porque no mejor se lo pide a Dios que lo rebeles no, no no pides es terrible hermano es terrible y hoy entiendo estaba platicando con un hermano y me dice Edwin quizás Dios tiene algo para ti pero tienes que cuidarte porque en el futuro peligroso te puedas volver orgulloso a veces Dios nos advierte tal vez en el futuro tú ya no veas como veías a los hermanos ahora porque yo me he fijado hermano que hay hermanos que lo veían a uno bien y de repente uno lo ve cambiado ya no lo ven como antes antes eran hermanos que los saludaban hoy pasan al frente y nada se les subió el orgullo hermano usted que predica acá cuídese de usted mismo porque pensando que esté bien no vaya a ser que sea o seamos descalificados como dijo el apóstol Pablo amén bien se sabe eso verdad el apóstol Pablo también tenía miedo de eso o cree que no yo también tengo miedo de eso así es que hermanos tenemos que decirle al Señor ayúdame porque en aquel día no 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 va Dios no va no le ante Dios no va a valer lo que usted es en este mundo lo que usted tiene para él no va a valer lo que va a valer para Dios es su corazón humilde su sinceridad y sobre todo nuestro amor hacia Dios nuestro amor hacia Dios nuestra entrega a Dios nuestra sinceridad a Dios cuando le somos sinceros a Dios cuando le somos leales a Dios somos leales y humildes con los hermanos pero si no lo hacemos leales a Dios tampoco vamos a ser leales con los hermanos así es que las apariencias engañan nos engañan a nosotros pero a Dios no pero a Dios no así que usted que ha tratado a los hermanos mal un día pídale perdón a Dios usted que ha tratado con palabras extremadamente a los hermanos pídale perdón a Dios porque esas palabras lo pueden llevar al infierno usted que ha tratado a los hermanos por lo más bajo de aquí del púlpito pídale perdón a Dios porque toda no todo lo que sale de la boca de los predicadores viene de Dios las iras las contiendas las maldicencias el odio eso no viene de Dios si usted predicó por por contienda si usted un día predicó por ira pídale perdón a Dios usted cree eso si usted predicó un día por ira porque muchos predican con ira en este lugar uno puede ver cuando hay un predicador predicando con ira cuando ha de Dios uno siente discúlpeme pero cuando algo no es de Dios uno siente así que si usted es de los que han estado predicando con rencor pídale perdón a Dios padre te damos gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno señor gracias por tu palabra señor tal vez no para muchos tal vez no era el indicado para decir esto pero tú sabes por qué lo haces señor solamente te pido que tengas misericordia de mi vida primeramente que tengas misericordia señor de mi vida de mi alma y te pido que me ayudes hay un desde en la silla dígale al señor que lo ayude hermano a ser humilde a ser sincero que toda vanagloria que haya en mi vida todo orgullo señor se vaya de mi vida solamente quiero servirte a ti ser humilde porque yo entiendo que la humildad es la que me llevará al cielo señor gracias padre en el nombre de Jesús porque tú eres bueno tú eres poderoso en esta hora damos gracias al señor gracias padre bendito se ha exaltado tu nombre aleluya gracias Jesús estamos de pie hermanos lloramos a nuestro padre padre muchas gracias te adoramos te damos gracias señor bendito sea tu nombre señor oh gloria a Dios gracias señor porque en tu palabra hay ejemplos que bueno que fuera como el rey Nabucodonosor que el señor lo humilló y lo puso a comer pasto con las bestias pero al final reconoció pero hay tantos ejemplos en la biblia que no tuvieron la misma oportunidad no sabemos que paso con Salomón no estamos seguros que paso con Saúl que el señor tenga misericordia en nosotros y su palabra dice que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor padre muchas gracias en esta noche te damos a ti toda honra y toda gloria padre el cumplimiento de tu palabra Dios dice que en el tiempo del fin iba a haber características en los hombres y menciona una lista larga de cualidades de síntomas del anticristo la soberbia la altivez la arrogancia el orgullo padre ayúdanos ayúdanos señor a nunca olvidarnos de donde tu nos sacaste padre quien verdaderamente somos señor que somos polvo somos polvo rescatados por tu gracia y por tu amor que del fango cenagoso de allá extendiste tu mano señor y nos levantaste y has puesto nuestro pie en peña nos has dado salvación aleluya dice que el saca al hombre al menesteroso del muladar y lo hace sentar en silla con reyes pero que no nos olvidemos hermano de donde dios nos sacó que todo es del señor que nada trajimos este mundo que todo lo que tenemos es porque el el ha tenido misericordia de nosotros y esta noche alguien que entró a esta puerta todavía no tiene a jesucristo como su señor y salvador y hoy quiere aceptar a cristo aquí el altar es grande para que usted venga hoy y le diga señor aquí estoy reconozco que yo necesito de ti si alguien quiere reconcilio decirle señor perdóname de igual manera usted puede venir dice que un corazón contrito y humillado dios no lo desprezca que aquel que se humilla dios lo exalta y el que se exalta dios lo humilla si en esta noche hay alguien que sabe que si muriera hoy pregúntese a donde iría su alma o si esta noche suena la trompeta de dios pregúntese donde comparecería su alma será que usted se va será que yo me voy y el Espíritu Santo no pone esa convicción en esta noche digámosle señor perdónanos porque necesitados de ti somos dijo el señor Jesús que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos un pobre en espíritu es el que reconoce la necesidad de dios en su vida aquellas personas que dicen no yo no tengo necesidad de dios otro día no yo no soy tan malo usted está haciendo a dios mentiroso y nosotros cada día necesitamos del señor padre gracias bendito bendito señor te doy gracias en esta noche padre levante levante su mano repita conmigo dígale señor Jesús en esta noche te pido perdón señor reconozco que tú eres dios que eres un dios perdonador reconozco que he pecado que he fallado he sido débil pero te pido perdón señor dame la fuerza para vencer las tentaciones hazme fuerte en aquellas áreas donde ha habido debilidad en mi gracias padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo limpie 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 que la sangre de Jesús limpie gracias señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo en esta noche dios mi oramos por los enfermos oramos por Alejandro Hernández que está enfermo oramos por mi hermana Vilma que se recupere totalmente de que le de su muela que le arrancaron una muela Fernando Talavera también está